¿Obtener o recuperar la clave fiscal de AFIP de nivel 3 con reconocimiento facial desde un teléfono celular? Sí, suscriptores y nuevos seguidores. Desde ayer, 16 de mayo, los contribuyentes que quieran obtener y recuperar la clave fiscal para ingresar a la plataforma de AFIP podrán hacerlo con una nueva aplicación. Se trata de una técnica de reconocimiento facial, escucharon bien, no es el super futuro, hablamos del presente, con cualquier teléfono celular. La nueva aplicación móvil integrada al portal MIA AFIP puede ser utilizada desde cualquier dispositivo móvil que cuente con una cámara frontal y tenga acceso a internet. En una primera etapa está disponible solamente para teléfonos con sistema Android. En el mundo de Apple, otra vez, al igual que con factuador móvil, tiene que esperar, saldrá más adelante, así se espera. La forma de llevarla a cabo es simple y consta de tres pasos que luego veremos con el teléfono desde la pantalla de la computadora. Estimados, es momento de probar cómo funciona la aplicación, para ello vamos a ver en pantalla cómo tenemos que hacer. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ir al Play Store, y estando en el Play Store, esto vamos a ir para atrás, lo que hacemos es buscar MIA AFIP, ahí lo tengo ya seleccionado. Para ganar tiempo está instalada, con lo cual lo que hacemos es directamente entrar a MIA AFIP, vamos a abrirlo. Y lo que va a ocurrir acá es que nos va a pedir que busquemos, como dice pantalla, un fondo claro, que busquemos un lugar bien iluminado, sin anteojos ni cabello en la cara, ubica el celular a la altura de la cara, y vamos a darle Continuar. Ubica tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se pinte de verde. A ver, acá tenemos el rostro, hasta que se pinte de verde. Cerra los ojos, hasta escuchar el sonido. Cerra los ojos. Sonreí, hasta escuchar el sonido. Gira tu cabeza hacia el hombro izquierdo lentamente, y cuando escuches el sonido, vuelve y mira al frente. Bueno, como verán, sigue analizando la computadora. Vamos a ver qué hace la aplicación, analizando. Solicitá o recuperá tu clave que dice, analizá, actualizá tu clave fiscal para que se pueda documentar los nuevos requisitos de seguridad. Bueno, está bien, pero, ¿y cómo seguimos ahora? ¿Me lo tomó o no me lo tomó? Vamos de vuelta. Pero, vamos de vuelta. Empezamos otra vez, entonces. Vamos a decirle, como debemos en pantalla, esto es para solicitar o recuperar la clave fiscal. Vamos a necesitar utilizar un DNI tarjeta, ¿sí? Como el que tenemos acá, como este. Acceso a la cámara del dispositivo. Y acciones de prueba de vida, como parpadeo, mover el rostro a un lado, sonreír, guiñar de un ojo, entre otros. Y en pocos minutos, tres dice, tendrás tu clave fiscal. Vamos a darle, como dice aquí, continuar. Vamos a hacer un escaneo del código del DNI. ¿Escucharon un beep? Perfecto. Aquí nos pide que ingresemos lo que estamos viendo en pantalla, que sería la letra O. Número 2, Y, N, J, Tres. Le damos, listo. Continuar. Está validando la identidad. Bueno, acá repetimos el proceso que hicimos anteriormente, que no salió. Buscar un fondo claro, buscar un lugar bien iluminado. Ubica el celular a la altura de la cara. Continuar. Ubica tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se pinte de verde. Cerra los ojos hasta escuchar el sonido. Línea un ojo hasta escuchar el sonido. Gira tu cabeza hacia el hombro derecho lentamente. Y cuando escuches el sonido, vuelve y mira al frente. Tu identidad no ha podido ser validada. Bueno, te aconsejamos mantener los ojos cerrados hasta escuchar el sonido. Evitar sombras en la cara. Mantener el ojo cerrado hasta escuchar el sonido. Continuar. Vamos a hacerlo de vuelta. Ubica tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se pinte de verde. Línea un ojo hasta escuchar el sonido. Sonreír. Hasta escuchar el sonido. Gira tu cabeza hacia el hombro derecho lentamente. Y cuando escuches el sonido, vuelve y mira al frente. Vamos a ver qué ocurre si me lo toma ahora. Se ve que se toma su tiempo para poder hacerlo. Se ve que se toma su tiempo para poder hacerlo. Fallo el sistema. La información no pudo ser validada. Vamos de vuelta. Che, pero esto no puede ser. A ver. Vamos de vuelta. Continuar. 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 El DNI. Voy a sacar los auriculares directamente. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer la validación. Vamos a escribir la hora, lo que me está pidiendo. Esto va a ser R, 4, M, B, 4, y B larga. Listo. Continuar. A ver. Vamos a ver si funciona. Ya debe ser la cuarta o sexta vez que lo hago. Bueno, buscar fondo claro. Todas estas cosas que hicimos. Vamos a darle para adelante. Continuar. Mezca tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se pinte de verde. Sonreí hasta escuchar el sonido. Guiñá un ojo hasta escuchar el sonido. Gira tu cabeza hacia el hombro derecho lentamente. Y cuando escuches el sonido, vuelve y mira al frente. Vamos a ver si funciona. A ver. Actualizando. Vamos. Analizando. Fallo del sistema otra vez. Pero que difícil. Oh. Vamos una vez más. Dios mío, qué vueltas. Acá tenemos el para que escane el DNI. Muy bien. Vamos a ingresar ahora las letras y los números. Dos. 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 E. Siete. U. B. Ocho. Listo. Le damos continuar. A ver si puede validar. Bueno, ahora vamos a hacer lo que nos está pidiendo ya por octava o novena vez. Porque esto falla y no deja de fallar. Y está actualizado el sistema. Le actualizé el play service. Vamos con continuar. Ubica tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se miente de verde. Sonreí hasta escuchar el sonido. Cerrá los ojos hasta escuchar el sonido. Gira tu cabeza hacia el hombro derecho lentamente y cuando escuches el sonido, vuelve y mira al frente. Bueno, a ver. Tu identidad no ha podido ser validada. Girar la cara lentamente hacia los hombros. Bueno, bueno. Vamos a continuar. Vamos a hacerlo de vuelta. Dentro del círculo hasta que el contorno se miente de verde. Cerrá los ojos hasta escuchar el sonido. Otra vez no pudo ser validada. Continuar, a ver. Tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se miente de verde. A ver ahí. Cerrá un ojo hasta escuchar el sonido. Cerrá los ojos hasta escuchar el sonido. Gira tu cabeza hacia el hombro derecho lentamente y cuando escuches el sonido, vuelve y mira al frente. No pudo ser validada. Pero qué... Dios mío. Vamos de vuelta. Gira tu cabeza hacia el hombro izquierdo lentamente y cuando escuches el sonido, vuelve y mira. Y mira al frente. Fallo del sistema. Bueno. Señores. Lo hice ya como 15 veces y falla el sistema. Evidentemente, sugiero que ustedes también lo prueben. Déjenos vuestros comentarios porque evidentemente la aplicación algún problema tiene. El sistema Android está actualizado. Actualicé todo lo que me pidió el Android, el Play Service y sigue con que no me reconoce. Entonces, no entiendo. Algún problema hay. Bueno, gracias por seguirnos como siempre y bueno, esperemos que mejoren la aplicación porque 15 veces para sacar la clave fiscal nivel 3 hay algo que hay que mejorar. Gracias.